Información en vivo desde la de Pincry de Villa María del Triunfo, donde hoy la Policía Nacional logró desarticular una banda que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas y encontrando 70 kilos de marihuana. Estamos para más información con el General Rosada. Buenas tardes en vivo para Exitosa. Por favor, coméntenos acerca de lo que han encontrado, han incautado hoy. El pelotón Cobra del escobrón de emergencia de la Policía Nacional ha logrado esta importante intervención, no desarticulando la banda criminal Los Folk Black de José Galvez. Se ha detenido a tres sujetos, a Félix Yangle Asensio, de 22 años, alias Don Gato, a Rommel Navarro Aratoma, de 24 años, alias El Bendecido, y a una fémina, Yurfa Mayumi Lanazka Fernández, de 18 años, alias La China. A estos sujetos se les ha decomisado casi 70 kilos de marihuana, ¿no? ¿En qué circunstancia? Esto lo tenían en un inmueble, acá en el asentamiento humano, 14 de febrero, acá en Villa María del Triunfo, específicamente en la manzana 122, en el lote 23, en un segundo piso. ¿Qué trasladaban esta droga? Trasladaban en unas bolsas, ¿no? Como usted puede ver acá, con paja, ¿no? Así. Sácalo, sácalo. Miren cómo trasladaban la droga, ¿no? Con paja para poder no despertar sospecha, ¿no? Y esa droga era comercializada acá en los distritos de sur. Eso a formar parte de la investigación, al parecer, sería para ser comercializada acá en la ciudad de Lima, especialmente en la zona sur, ¿no? Sin embargo, no se descarta que también podría ser llevada al extranjero, ¿no? Donde tendría un valor, de acuerdo a su destino final, de tres veces más, de cinco veces más. Precisamente hablando de valor, ¿en cuánto está valorizado toda esta mercadería de 70 kilos aproximadamente? Mire, estos 70 kilos así, en bruto, estaría aproximadamente en 150 mil soles, ¿no? Valorizado toda esta droga que se ha decomisado. Bien, Mariana, esta es la información. Entonces, ¿qué tenemos a estas horas de la tarde desde Villamaría del Triunfo? Donde nuevamente la Policía Nacional ha dado un duro golpe a estas bandas criminales que comercializan droga. Información en vivo, Pérezitos en Lima, 95.5.